¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a responder un tag que se llama Me lo compré por la portada... o no. En esta ocasión los señores Conejo de Tabletop Bunny me etiquetaron para que respondiera este tag. Perdón, me tardé un poco, ya lo sé. Pero este tag es uno creado por Le Toca Jugar a Sauron, en el cual les voy a contar acerca de algunos juegos que compré, quizás sin haber investigado tanto, algunos otros sí. Quiero compartirles un poquito del proceso mental que me llevó a comprar algunos de estos juegos. Así que sin más, vámonos a responder al tag. Y el primero es ese juego que no hubiera comprado por la portada. Un juego que a lo mejor si no conociera nada, definitivamente lo hubiera ignorado. Y voy a poner en esta sección a Obsession. Para los que conocen un poquito de diseño gráfico, esa portada se ve como un vectorizado rápido. La verdad no llama absolutamente nada. Se ve aburrido, los colores beige, todo. Luego todavía vi un video y están las losetas donde vas a estar colocando a los trabajadores. Es puro texto y uno que otro color. Híjole, la verdad es que no se veía nada llamativo. Pero la verdad es que una vez que vi lo que hacía, la temática como a pesar de cómo se ve, es algo sumamente temático y divertido. La verdad es que acabé enamorado de Obsession. Entonces lo estuve cazando hasta que finalmente lo pude tener. Y la verdad es un jueguito que a mí me gusta mucho. Y que hace cosas que no he visto en otras colocaciones de trabajadores donde vas a estar usándolos como soporte para cartas, para las mismas losetas. Las losetas también suben de nivel, dándote más puntos de victoria, pero menor recompensa en sus acciones. La verdad es que la profundidad que tiene Obsession, lo temático que es, no lo refleja para nada esa portada. Y vámonos al revés, a un jueguito que ni siquiera lo investigué. Simplemente la portada me enamoró y dije, vámonos. Y estoy hablando de Belfort. No sabía absolutamente nada del juego, pero el arte caricaturesco como que me atrapó. Una vez que ya saqué los componentes, me voló la cabeza. El tablero como rebanaditas de pizza y todo lo demás. Y la verdad yo estaba muy feliz con mi compra. Sí fue un riesgo que tomé nada más, porque me pareció bonita la portada de Belfort. Y una vez que ya lo tuve en la mesa y empecé a leer el manual, cada vez me fue picando más y más. Este sí fue uno de los primeritos juegos de mesa que compré, que llegaron a mi colección. Yo creo que no tenía ni unos 10 juegos de mesa cuando decidí comprar Belfort. Y la verdad es que yo acabé fascinado. Fue el primer jueguito que me hizo comprender que se pueden combinar mecánicas. En este caso, pues el de colocación de trabajadores con control de área. Y la verdad es que Belfort desde entonces ha tenido un lugar muy especial en mi corazoncito. Y es un juego que yo disfruto bastante. Seguimos por la ruta superficial y nos vamos con un jueguito que también no investigué mucho. Y este es el jueguito que compré por la estética. Es decir, no nada más la caja, sino cómo se ve en la mesa, los componentes, el arte. Es decir, me endulzó el ojo. Y en esta sección voy a poner a Coffee Traders. No solamente la temática del café me llamaba mucho la atención. Todos los componentes de madera, híjole, quizá por lo que están viendo acá atrás, no me crean mucho, pero yo prefiero la madera al plástico. Y entonces cuando veo el tablero atascado de figuritas de varios colores, el hecho de que sea un euro pesado, que trajera las moneditas de metal, dije sí o sí quiero este juego. Y pues definitivamente no decepcionó. Sí es un juego que tiene algunos detallitos. El sistema de distribución del café no me gusta mucho. Siento que es muy laborioso para lo que es. Y el manual podría ser infinitamente mejor a lo que es. Pero de todas formas, una vez que entiendes cómo es el flujo de juego de Coffee Traders, la verdad es que yo lo disfruté mucho. Estaba muy feliz porque la verdad sí fue una compra medio impulsiva de es un euro pesado con figuritas y temática de café. Lo quiero. Afortunadamente me gustó porque si no hubiera sido un poquito difícil de volver a vender. La siguiente sección pertenece al juego que compré por temática. Y la verdad es que cuando un juego tiene una temática, no sé, del espacio, no me llama mucho la atención. Una vez que ya investigo más del juego, eso puede cambiar. Pero cuando un juego tiene una temática sumamente extraña, por alguna razón me llama la atención inmediatamente. Es decir, si tu juego es del espacio y me presentas a un juego donde eres recolector de basura, probablemente me voy a ir por el de recolectar basura. Aunque no necesariamente eso se traduce en que encuentre buenos juegos. Afortunadamente compré a Porter. No fue el caso. En cuanto supe que era un juego de diseño de modas, dije jamás he visto algo así. Creí que iba a ser un juego súper sencillito de vamos a poner el vestido al monito. Pero honestamente para de Porter me voló la cabeza. Es un juego euro económico. Si está algo pesado y tienes que estar pensando tus acciones, la colocación de trabajadores es muy estratégica. El manejo del dinero. Híjole, sientes que todo el juego te está ahorcando. Tienes que manejar muy bien tus ganancias y tus gastos. Pero la verdad es que el hecho de que tenga esta temática y el punch de ser un euro económico, hace que simplemente me encante. Y pues nada, aparte visualmente está muy bonito y pues ¿qué más quieren? Y ahora del otro lado del espectro, un juego que compré únicamente por la temática. Y justo estaba hablando de juegos del espacio. Y aquí voy a mencionar a Beyond the Zone. Beyond the Zone no hace nada, nada temáticamente que me llame la atención. Pero mecánicamente en cuanto vi ese árbol de tecnología y vi cómo podías estar progresando y cada vez que juegas es una tecnología diferente la que va en cada uno de esos lugares y cómo se enlaza una con otra, dije necesito este juego en la vida. Y la verdad es que a día de hoy disfruto muchísimo el juego, la colocación de trabajadores, descubrir las tecnologías, darte cuenta cómo una con otra sí puede hacer sentido o le buscas que le haga sentido. Pero también tengo que confesar que temáticamente me sigue sin importar, pero lo disfruto mucho por la calidad mecánica que tiene. Ahora vámonos con un jueguito que no sabía mucho de él y simplemente lo compré porque estaba en oferta. Y en esta ocasión voy a mencionar a Coffee Rush. Como ven soy muy facilote con los juegos de café. Y más si se ven así de bonitos como se ve Coffee Rush. La verdad es que vi los componentes que tenía, vi que era un juego ligero. Me hice una idea de qué tipo de juego era. Dije el precio está muy bien, la verdad lo encontré a un buen precio. Después los conejos lo encontraron a otro todavía mejor. Pero me llevé la sorpresa al momento en que ya investigué un poquito más del juego. Cosa que tengo que confesar, la investigación ya la hice después de que ya lo vi apagado. Pero me llevé la muy grata sorpresa de que sí es un jueguito filler o simplemente muy familiar, muy muy sencillo, con componentes muy bonitos. Pero que tiene ese extra que hace que a mí me guste muchísimo el juego. Que es el factor del estrés. Van a estarte llegando orden tras orden. Tienes que estarlas despachando antes de que se te junten. Pero aquí está lo divertido del juego. Y es que simplemente cuando tú terminas una orden, los demás jugadores van a recibir esa cantidad nuevas de órdenes que tú cumpliste. Es decir, si yo en mi turno terminé mis tres órdenes, a los demás jugadores les avientas tres órdenes más. Haciendo que se convierta no nada más en una presión de lo que tú tienes que estar haciendo. Sino que estás rezando que los demás no completen sus órdenes. Porque pues se van a traducir todavía en más presión para ti. La verdad es un juego que yo recomiendo mucho. Pero sí es uno que estoy casi seguro que a algunos de ustedes no les va a gustar. Así que chequen bien bien el juego y asegúrense qué es lo que están buscando. Si sí logran palomear todo lo que están buscando en este jueguito, créanme, este les va a divertir mucho. Y precisamente a quienes me etiquetaron, Save the Top Bunny tienen una reseña. Así que aquí les voy a dejar el link para que vayan y conozcan más de este jueguito. Ahora, a mí me gusta estar conociendo juegos nuevos en todo momento. Entonces cuando hay un juego que está haciendo mucho ruido, obviamente le presto atención. Intento investigar un poquito y ver si eso no es algo que yo quiera para mi colección. Esta siguiente sección es el juego que compré por Hype. Y la verdad, el juego que yo sí o sí dije quiero este juego, simplemente porque estaba bombardeando y todo el mundo hablaba maravillas de él, estoy hablando de Ark Nova. Capstone es una editorial que la verdad siempre me ha dado buenos juegos. Pero la temática del zoológico no era algo que a mí en lo particular me motivara. Sin embargo, estar escuchando todo lo que decía la gente me parecía bastante interesante. Había cosas que yo disfrutaba de otros juegos implementados en Ark Nova. Lo puse en la mesa y dije, ok, voy a jugarlo, voy a dar la oportunidad, no le voy a hacer caso al hype que trae, voy a dejar que el fuego brille. Y santo Dios, la verdad es que qué bueno que me dejé llevar por el hype en esta ocasión con Ark Nova porque se convirtió en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Si no han visto el video de mis juegos favoritos de todos los tiempos, por favor vayan y échenle un ojito. Pero la verdad es que en esta ocasión Ark Nova sí cumplió con todo el hype que traía y es más, me atrevería a decir que me volví parte yo mismo de ese hype. Y ya el último jueguito de este tag es aquel juego que compré porque se presentó la oportunidad. Y bueno, es un jueguito que llegó hace poco y estoy hablando de Marvel Zombies, lo puedes ver aquí atrás. No me fui all in, no tengo todo el contenido, tengo bastante la verdad, pero no soy de meterme a Kickstarters tan grandes por cuestiones del envío, logística y demás. Pero en esta ocasión se presentó la oportunidad tanto de poder pedirlo como de poder pagarlo y la verdad es que ustedes me conocen, yo soy fan a morir de Marvel, entonces tenía que tenerlo sí o sí, qué mejor tenerlo con todos los extras que se pudieran. La verdad ya después de darle algunas partidas es muchísimo el contenido que tengo, no sé si lo voy a poder jugar todo en mi vida, pero estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de tener el jueguito ahí, de poder hacer las combinaciones que a mí se me antojen. Y sí, quizás Zombieside no es un juego para todos, pero Zombieside es un juego que yo siempre he disfrutado bastante, siempre lo comparo con irte al cine a ver una película de Michael Bay, sabes que no esperas nada más que explosiones, acción y demás, y para mí eso es Zombieside y si le pones la temática de Marvel, qué mejor, algún día haré alguna actualización del top 100 de juegos de mesa, no sé si a una lista o simplemente voy a decir qué juegos entran, cuáles salen. Créanme, Marvel Zombies ya les puedo hacer el spoiler, ya sacó a Black Play de esa lista. Y pues nada, estos son los jueguitos que responden el tag de me lo compré por la portada, y de todas formas vayan a ver las respuestas de Tabletop Bunny, porque también mencionan algunos juegos que yo no conocía, y que pues ahora ya también se me antojaron. De todas formas es tradición nominar a algunas personas para que respondan este tag, así que quiero nominar a mis amigos de próximo turno para que ellos respondan, y la verdad me da mucha curiosidad saber qué jueguitos les han llenado el ojo, nada más de verlos en el aparador. Y bueno, si te gustó este video, por favor no olvides dejar manita arriba, suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.